Bueno, estamos aquí en Rubino y Diezmas, continuando con el programa y como habíamos dicho en el bloque anterior, con la visita de un compositor uruguayo, de un autor de varios éxitos, le damos la muy buenas tardes a Aníbal Bueno, ¿cómo estás Aníbal? Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes, ya casi en la penúltima nota que tenemos antes de encarar el espectáculo, ¿no? Sí, un espectáculo que se va a llevar adelante en la Sala Citarrosa el próximo 29, que se llama Equipaje. Exacto. ¿Por qué Equipaje? Y porque es un equipaje de historias, equipaje de sueños, de emociones, cosas que me marcaron y están en el desarrollo de los temas. Algunos me los traje, estaban un poco perdidos y otros como forman parte del Equipaje los volví a este disco, más temas nuevos, ¿no? Por ejemplo, el tema Mi Escuela, que es un tema que lo cantan en un montón de escuelas. Sí, claro. Que el otro día me invitaron a una escuela, a una escuela de sordomudo que lo hicieron con lenguaje de señas. Mirá. El tema ese. Y así, varios, o sea, varias escuelas. Y entonces digo, bueno, esto es parte de mi equipaje también, porque uno estuvo, fue a la escuela, uno se puso su... Y mismo dice la letra, Mi Escuela tiene algo de casa. Exacto, mirá, la sabes más que bueno. Y bueno, y esas son las canciones que están en el disco, por ser parte del equipaje. Después, Carnaval, hay un tema que se llama Carnaval, que también es parte de mi equipaje. Murga, hay otro tema que se llama Murga. Mucho Momo. Sí, bueno, los ocho Momo, excelente, una cantidad impresionante de años, ¿no? Y muchas de las producciones de los clásicos fueron hechas cuando yo estaba con ellos, ¿viste? Y después, bueno, me los traje conmigo y los hice a mi manera, ¿viste? Así que va a ser como un viaje a través de muchas canciones. Exacto. Algunas que vos volvés a traer, que quizás habías dejado de hacer. Y el lanzamiento del disco, primer disco. Claro. En el disco tenés este, por ejemplo... Mi escuela... Tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza. Mi escuela es un libro gigante, los primeros amores, un mundo por delante. La maestra enojada, o regalando sonrisas, la moña desatada, la salida deprisa. La alegría del barrio, flores en primavera, una paloma que vuela, todo eso es mi escuela. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué facilidad para retratar lo popular en las canciones de Aníbal Bueno. Los oyentes conocen mucho de los éxitos, pero a veces pasa que algunos de los éxitos que más tenés al lado, la gente por ahí no sabe el nombre de los autores. Sí, sí, me ha pasado mucho con Washington, porque yo hice una producción del disco de Washington, de Canario Luna, una de las tantas producciones que hicieron otros productores, ¿no? Y en ese disco escribí una canción que yo siempre estuve enamorado de ella, porque es una declaración de amor a Uruguay, a la selección de fútbol. Entonces, bueno, se largó y la cantó en Canario y el tema se impuso enseguida, ¿no? Pero ahora yo la canto también en mi disco. En este disco no, pero la canto en el espectáculo. En este, Gloriosa Celeste. Claro, un cachito dice. Gloriosa Celeste, nació del barrio del picado callejero. De los baldíos del campito del potrero. De los recreos en la escuela con pelotas de papel. Y otro también, un éxito que tuvo, decía, Quiero un grito de gol, quiero un grito de gol, de color celeste, así lo quiero yo. Quiero un grito de gol, quiero un grito de gol, de color celeste, así lo quiero yo. A ver si me acuerdo, dice. Quiero un grito de gol, de color celeste, con la misma pasión de un beso enamorado. Un grito de gol al sol, da luz al corazón, que pintado de celeste somos uno vos y yo. Qué bueno, qué bueno. Y terminaba con el chico, que decía. Celeste, gorriones de color celeste, vuelan con alas de gloria, buscando una nueva victoria. Celeste, siempre te voy a querer. Y a los gorriones celestes, volando a un nuevo amanecer. ¡Espelagrado! Esa para los juveniles de Uruguay. Una cariñez. Tengo una anécdota de ese tema. Me lo contó el negro Coelho una vez. Este tema fue escrito cuando ellos estuvieron en Malasia. Claro. Y bueno, y hay una anécdota que está fantástica. Ellos tenían en el cassette este tema. Ahí está. Y entonces estaba Salayeta, estaba Olivera, estaba un cuadrazo. Sí, tenían un cuadrazo Uruguay. Este, Canario García. Y llevaban el cassette en el ómnibus. A los lugares cuando iban a... Y en uno de los partidos, habían hecho como 70 kilómetros. Y uno dijo, el cassette. No, no, está allá. Vuelta. Vuelta. Volvieron hasta el hotel a buscar el cassette. A buscar el cassette. Ganaron ese partido. Y bueno, está. No era... Yo siempre digo, son cosas. Causalidades que... Aquel gol de Perea. Claro. Perea, Munú en el arco. Era una selección que después se destacaron todos. Que él salió vicecampeón mundial. Claro. Con Olivera. Con Olivera. Es bueno, el cassette en la final no anduvo. Pero bueno, está. Bueno, está. Empezamos ganando un a cero con gol de Salayeta. Seguro. Tenía un cuadro de Alcatino también que me daba miedo, muchacho. Te muestro un pedacito de este tema que incluye el disco. Murga vieja compañera que te quiero tanto, aprendimos a querernos entre risa y llanto. Desde que nos conocimos hace tiempo ya, volamos con las mismas alas de la libertad. Murga, que llegaste sin querer, sin avisar, vieja reina de la noche en carnaval, sos el aire que respira la ciudad. Murga, Murga. ¡Esperado! ¡Está lindo! Además todos los temas tienen una calidez en serio. Muchas gracias, muchacho. Espectacular. En el espectáculo me dijiste que va a haber una banda grande. No, no, no hay coro, tengo coro. De 10 músicos. Turco Sebastián Leins. ¡Uff! Este, Raúl Jaimes, este, está Marcos Martínez y bueno, Franco, que mi hijo, también me acompaña un poco también en coros. Ya. Y toca la percusión. La dirección musical es de Marcos Martínez. Marcos Martínez. César Angeleri en el teclado. Miguel Angeleri, que trajo. Miguel Escarchelo en batería. ¡Miguelito! Sí, Miguel Arguello. Estuvo en los clappers. En los clappers, sí, yo fui compañero en los clappers. Ahí va, después está Miguel Arguello en el bajo, está, bueno, Franco Bueno en percusión, Marcos Martínez en guitarra. Después está El Cuchi, Viera y Alonga, todos en vientos. En torre de trompeta y en caja. Este no, está armado como para sonar. Un uruguayo que te ha sido. También, lo tenemos. No creas en la distancia si vos pensás en volver. Un uruguayo que te ha sido, sos más de acá que Gardel. Seguí latiendo en el fútbol, en la música tropical. En el tango, en la milonga, el candombe y noche de carnaval. Otra que me gusta es la de que son muy diferentes, son el día y la noche. Me gusta la carne, ella es total vegetariana. Si me levanto temprano, duerme toda la mañana. Cuando me ataca el mimoso, se le parte la cabeza. Si quiero brindar con vino, se le antoja una cerveza. Siempre estamos de acuerdo, siempre estamos de acuerdo. Como el gato con el perro, como la calma y el viento. Siempre estamos de acuerdo, somos ejemplos a toda hora. Estamos de acuerdo, se nota, cuando uno ríe, otro llora. Eso es espectacular. Son pequeñas cositas, ¿no? Sí, sí, sí. Es espectacular. Es un capo, es una permanente fuente de... De creación. Y vos, yo le hago esta pregunta muchas veces porque las respuestas son dispares, ¿no? Vos, te empieza una melodía en la cabeza y después pensás en qué aplicarla o tenés una idea de una canción, una idea de la letra o de lo que va a decir y después vas por la música. Las dos cosas a la vez. Las dos cosas. Las dos cosas a la vez. Y ahí hay un tema que va a estar, no está en el disco, pero está en el recital. Dice... Eva es mi musa inspiradora, enigmática señora, que llega de vez en cuando. Su visita siempre es sin aviso, raras veces aparece, cuando la estoy esperando. Eva pone magia en las canciones, desconozco las razones que la hacen venir a mí. Perfumada aún me coquetea, desde aquella primavera cuando doce años cumplí. Hay que, para escucharla toda, hay que ir al teatro. Vos pequeñas cositas, sí. Bueno, muchas gracias a todo el equipo. Otra cosa importante, ¿no? Lo hace con el alma. Totalmente, te das cuenta. Cuando un intérprete lo hace con el alma, eso sirve profundamente. Hay un feedback. Hay algo que dice Rubino que es verdad, con una sencillez de escribir cosas que vivimos todos los días, pero capaz que no nos da para detallar lo que vos detallás y pintar tan sencillamente algo que vivimos cotidianamente. Sí, lo popular. A ver... Y bueno, ese es el talento del compositor. Ese es el despegado de ver cosas o de contar cosas en una canción que vivimos todos y que a veces no sabemos cómo contarlo. Como compositor, como creador de letras, ¿en quién te inspiraste? O sea, ¿quiénes decís vos para mí? Siempre me gustó cómo compone Juan, Pedro... No, cómo dejan las imágenes de las fotografías, Joan Manuel. Cerrado, claro. Sí, es el padre de los cantautores. Sí, 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 sí. Y después hay un montón. Sí, Cerrado yo lo tengo muy arriba. Casi que a la misma línea de Cerrado. ¿Estoy nombrando gente? Sí, sí, sí. Y yo a la misma altura de Cerrado lo tengo por la forma de componer y de armar la frase a Sabina. Bueno, te voy a contar otra cosa. Que en Facebook el otro día, yo no me meto a discutir con... No, no, no. Pero digo, estaban hablando de... Hay un gran cantautor que es muy comercial, entonces escapa a lo que hay. Porque yo conozco el entorno de los temas que no salen al aire. Que lo critica mucho, mucha gente lo critica. Se llama Ricardo Arjona. Sí. Y Arjona tiene temas... Sí, muy bueno. Que son, que no son los populares clásicos que hay que escuchar, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y para que lo labaran Facundo y Alberto Cortés, no es poca cosa. Seguro le dan por la cabeza porque hablan del pingüino hacia la cama y con ellos. Sí, 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 sí. Pero no, es un referente de expresar cosas. Totalmente de acuerdo. De acuerdo. Bueno, Facundo Cabral que nombraste. Facundo es espectacular. Alberto Cortés, espectacular. Bueno, Joaquín Sabina, espectacular. Y hay muchos, ¿eh? A Mauri Gutiérrez, un cubano que está bien. Y la Guadalundía. Ah, no, la Guadalundía. Y a Mauri Gutiérrez, cubano, pero bueno, ¿sabes lo que es? A mí me encanta Pablo, Pablo Milanes. Pablo Milanes, sí, sí. Yo escucho mucho. Vos sos el defensor del contenido en la letra, así sea un contenido popular. Y no la letra por decir, move la colita. Ah, tuve que hacer algunas, pero he hecho canciones a pedido. O sea, parado en frente a orquí. Sí, 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 sí. Pero hice cosas, por ejemplo, de medio pelo y buenas. Por ejemplo, a Caribe, cantan un tema que lo canta mi cuñado Jesse Prieto, que se llama Semiso, chica en la noche. Sí, claro. Es un tema que lo escribimos hace un montón de tiempo y tiene contenido. Claro, claro. Con el fatalísimo Noche Mágica, que es para la niña que cumple 15 años. Sí, sí, sí. Y él hacía, iba a hacer presentaciones a fiesta de repente por ese tema, ¿viste? Mucho más. Aníbal se va a presentar en la sala Cita Rosa el miércoles 29 a las 21 horas, con este espectáculo de equipaje que va a traer varias de estas canciones que escuchamos y unas cuantas más. Vos podés sacar la entrada en Ticantel, en Red Pago, se entiende inglesa, y por supuesto en la sala también, el día de la actuación. Diez músicos en escena, un coro que lo va a acompañar, y bueno, y todas estas canciones que están... Está bueno tener un coro, ¿eh? Sí, claro. Sí, sí, sí. Aparte de deleitarte cuando se lo voy escuchando. Te deja respirar tranquilo. Sí, claro. Si no, sos el hombre, el solista y el corista a la misma vez. Es una caotina muy buena. Sí, sí, sí. Y hay temas que lo voy a hacer sin la guitarra en la mano, que eso está bueno. También. ¿Cuántos temas pensás hacer? Son como 23. 23. 23, duración del espectáculo, estimado dos horas y algo, ¿eh? Sí, claro. Qué bueno. Un recorrido por todos los... Los clásicos. Los clásicos van todos de Uruguay, lo que te ha sido, estamos de acuerdo. Mercado Modelo. Mercado Modelo. Sí, sí, sí. Un abuso. Mercado Modelo está bueno también. Sí, y hay un enganchado de Uruguay, que entra gloriosa celeste, gorriones, y que eso, con toda la banda no sabes lo que suena. ¿Lo grabamos para autores en vivo? Sí, para... ¡Wow! Qué linda experiencia haber grabado ahí. ¿Te ha pasado estar en algún boliche, en algún lugar, comer algo? Y de pronto escuchar un tema compuesto por vos en mil dueces. Sí. Qué sensación, ¿no? Es precioso. Sí, sí, sí. Y bueno, está. Y tengo la suerte de tener, por ejemplo, a mi hijo mayor, Franco. También hace. Este fue el que conectó contigo, que hablaron. Sí, sí, sí. Es de la banda. Y me gustó el abuelo. Claro, de la banda. Y aparte de ser de la banda, es el primogénito, ¿no? El que está ahí. Sí, sí. La música full. Está bárbaro. Y al abuelo. O sea, la abuela, que le mando al Toto un gran abrazo, un cariño tremendo, una gran persona, una humildad y un trabajador, lo digo de corazón. Hay dos personas, una del lado de lo intelectual y otra del lado de lo popular, que van a emitir una opinión cada una sobre Aníbal Bueno. Uno de ellos, vamos a empezar por lo intelectual, es Víctor Hugo Morales, que es gran conocedor también de lo popular. Sí, buenas tardes realmente a Aníbal y a toda la gente. El reverdece en mí las expresiones, las pinceladas extraordinarias que siempre, cada vez que interpreta sus canciones, se expone claramente con ese sentido de sensibilidad especial que siempre ha marcado la figura de Aníbal Bueno. Sin duda, no es bueno, es bueno, muy bueno, es excelente, sin menospreciar lo que puede ser bueno. En ese sentido, yo creo que la responsabilidad, la idoneidad, la capacidad, abriendo el escenario, ese concepto de deidad para determinado tipo de aspectos, es parte de los fundamentos y me permite realmente, no solamente saludar al cantautor a nivel bueno, sino también a la familia, en la persona de su señor padre. Toto, ¿verdad? Desde allí, con ese afecto, con ese cariño, por supuesto, siempre ha sabido cobijar el concepto de la humildad de los grandes. Gracias, Víctor Hugo. Ahora vamos a lo popular. Omar Gutiérrez también quiere hablar de Aníbal Bueno. Pero, ¿cómo te va, Aníbal? Number one. ¿Qué tal, coche? Doctor Selby, ¿cómo haces eso, no? Además, cuando uno escucha las canciones de Aníbal, está bueno para que eso, ¿no? Claro, no. Claro. Pero la emoción a Borbotone, la sensibilidad, polo. Si habrás bailado, vos. Pero, pero, jodidad, allá en el restaurante Gino, que tuvimos que estar trabajando, la Níbal, la verdad que yo le tengo un profundo aprecio y aprovecho para, de cotelete, de taquito, ¿no? Mandar un gran abrazo al padre, a su señor padre, que siempre... Saludando al Toto, ¿no? Pero, pero, conociendo la capacidad y el sentido de sensibilidad y de hablar bien siempre, con la humildad, ¿eh? Está bueno eso. Está bueno. Está bueno, está bueno. Qué bien. Bueno, muy bueno, muy bueno, bueno, muy bueno, subesalientes. Bueno, a todos los oyentes tienen una linda oportunidad de ver un hermoso espectáculo de música popular, de letras que les van a llegar al corazón. Muchas las conocen, y las que no conocen también se van a sentir identificados en este espectáculo que se llama Equipaje, que va a ir en la Sala Citarrosa el miércoles 29 a las 21 horas. Pueden sacar las entradas anticipadas por Ticantel, por Red Pago, por Tienda Inglesa, o en la propia Sala Citarrosa, miércoles 29, 21 horas. Estaría bueno irse cantando con Aníbal Bueno. Sí. Le decimos a Rondamón que el tema con el que nos íbamos a ir lo levantamos, nomás porque tenemos que, para mí, hacer un cierre musical con la Gloriosa. Con lo que vos quieras. Ahí vamos, vamos con esa. Gloriosa, Celeste, nació del barrio, del picado callejero, de los baldíos, del campito, del potrero, de los recreos en la escuela, con pelota de papel. Gloriosa, Celeste, el cielo claro es tu bandera majestuosa, es infinita, la bandera más grandiosa. La que siempre está presente, juega o lo juega en Uruguay, con la Celeste, luciendo en el pecho. Siempre se juega a ser campeón. Cuando juega la Gloriosa Celeste, la camiseta la transpira el corazón. Con el olivo, con el olivo, con Uruguay. Espectacular. Aníbal Bueno, señoras, señores. Espectacular. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con Rubines y demás. Gloriosa Celeste, acá es notable.